¿Qué es el primer gol? Podía aprovechar nuestro momento que fue un poquito antes del gol de ellos, de repente el resultado hubiera sido tan igual pero para favor nuestro, entonces el municipal aprovechó bien las circunstancias y después perdimos un poquito el control del juego ya con el segundo gol muy rápido, iniciando el segundo tiempo lo cual dificultó nuestra reacción. También tuvimos poca fortuna, parece que un penal que debemos haber pitado una mano de Ampuero, brazo extendido, penal claro, que pudo haber de repente nos pudo haber acercado un poquito en el score en ese momento y intentar alguna reacción final. Pero bueno, ya tranquilos pensando en el partido que viene, como tú dices nos estamos despidiendo de la derrota de ayer pero nos estamos acercando, esperamos Dios mediante la victoria de mañana. Del mañana es un decir porque nos faltan todavía unos cuatro días para el partido con Garcilaso. Sí, ahí menciono lo que es poca fortuna y el municipal pues sacó provecho al máximo, ellos creo que han tenido unas cuatro allegadas en todo el partido y se encontraron con situaciones, con goles, salieron con sí, con determinación, hicieron un buen partido. Lo cual felicito al municipal, pero también nosotros dentro de nuestras posibilidades estamos generando, creo que igual tenemos que corregir cosas, situaciones que estamos analizando. Definitivamente el resultado fue demasiado abultado para lo que se vio en el partido, pero bueno, ya estamos con muchas ganas y deseos de revertir la imagen y pasar al siguiente partido y poder sacar un resultado importante. Bueno, sí, definitivamente es mejor que pase en la tercera fecha este tipo de derrotas para corregir, para volver a reinventarnos nuevamente en el campeonato, buscar fórmulas y sabemos que Garcilaso es un rival, como todos los rivales que enfrentamos, tiene un buen plantel, buenos entrenadores, va a ser un partido bastante complicado para ambos. Yo creo que nosotros vamos a mostrar nuestra mejor versión el viernes, ya hemos conversado con el equipo, la mañana, temprano, y soñamos con la victoria. Definitivamente, si corregimos lo que dejamos de hacer el día de ayer y mejoramos en nuestras virtudes, que son varias, podemos soñar con un buen resultado, pero vamos a entrenarnos bien estos días, a recuperarnos bien en lo emocional, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, y vamos a ir con nuestras mejores armas para el día viernes. Gracias. Gracias. Gracias.